Másico mejor, porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Amando del día a tu canso, ganando el paso a la alborada, surcando las calles y caminos. Así es la enfermera mexicana, incansable es tu vocación. Son tus manos dadoras de salud, entregada al servicio de la presión. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Olvidable manera de amar, sin prejuicio en la diversidad. Eres tú quien recibe vida nueva, y despides con amor al que se va. Prevención y atención es tu misión, humanista siempre es tu gran misión. De hospitales a las comunidades, eres blanca, esperanza y nación. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano con un médico mejor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Nos regalaron servicio y corazón, unidas a enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Formemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor.